Gracias, Julito. Gracias, Adrián. Pues claro que sí, porque tenemos móvil en vivo, como los tenemos acostumbrados cada tarde. Y en esta oportunidad nos vamos a Montevideo Tenis Mesas. ¿Querés saber de qué se trata? Por supuesto. Yo también quiero informarme un poquito más. Por eso es que ya le damos la bienvenida desde ese móvil en algún punto de Montevideo. Ella nos va a escribir. ¿Dónde? A Pablito Brum. Bienvenido. Buen lunes, Pablín. ¿Cómo estás? Pablito Brum. Yo caigo redondo, amigo. Si me lo responde, caigo redondo. Te queremos, Susana. Te amamos. Hablando de redondos, amigos, estoy buscando un nuevo desafío para los viernes. Porque evidentemente el básquetbol está ganando Pablo Grich muy seguido. Y estamos buscando un nuevo deporte para el tema de los viernes. Y me viene a Montevideo Tenis de Mesa a ver si encuentro suerte. Y por suerte encontré de encontrarme con el director de este lugar, que es Damián Moleda, a quien le agradezco por su tiempo, por abrirnos las puertas a este lugar. Y que nos cuente. El tenis de mesa. ¿Qué tanto se promulga Montevideo? ¿Qué tanto llega a Uruguay? Bueno, buenas tardes. Por suerte es un deporte que está creciendo. La gran mayoría de la gente lo toma como una actividad recreativa social. Pero la realidad es un deporte olímpico. Tenemos en el club niños de los 3, 4 años hasta veteranos de más de 80 y pico jugando. Es algo muy inclusivo. Lo bueno que tiene es que se separa por niveles, no tanto por edades. O sea, van a ver que hay niñitos allá, uno de 7, jugando con una nena de 18. 12, me dijo. Perdón. Sí, está bien, tiene 12. Tiene Oceba. Después tenés acá casi 80. No sé cuánto tiene el de ustedes, pero tiene 40 y pico años seguramente, ¿no? Así que casi le duplica la edad. Entonces, está. Tiene como su encanto este deporte de poder hacer varias cosas. Porque no sé si vieron, amigos y amigos, le están enfocando con la cámara de Richard Galín, a nuestro compañero Ronnie, que está demostrando sus habilidades en el tenis de mesa. Le pusiste en Montevideo tenis de mesa y no ping-pong. ¿Por qué? Bueno, por lo que dije. Ping-pong es una actividad recreativa social. Para ser más extremistas, una mesa en la casa, una bufanda de re, agarramos un par de sartenes y jugamos al ping-pong. Y el tenis de mesa, nada, como cualquier deporte, hay que entrenarlo, hay que meterle horas físicamente, nutricionista, todo lo que sea, para poder estar en alto rendimiento. Y hay que meterle, hay que tomarlo como un laburo y darle para adelante para, si querés, obtener algún resultado de verdad, ¿no? Damián, ¿cómo se te ocurrió esto? ¿Cómo nace Montevideo tenis de mesa? Bueno, en realidad soy segunda generación de lo que vendría a ser con mi familia, mi madre, que ahí la tienen después, la pueden mostrar en una imagen. Sandra Suárez fue, no sé, debe haber sido como 20 años de campeona nacional. Mi entrenadora en el Club Nacional de Fútbol, estuvimos 18 años. Después, bueno, por limitaciones de estar en un club, tomamos la iniciativa como de abrirnos y abrir algo por la cuenta. Estuvimos con Cross TT, estuvimos casi un año en Garibaldi y Colorado. Después abrimos en Porongos, Montevideo tenis de mesa, un local de 500 metros cuadrados de dos pisos, con la parte de los aparatos y demás. Ahí estuvimos casi dos años. Y bueno, después abrimos este monstruo acá, que son casi 1.200 metros cuadrados, con 17 mesas en la parte del club para jugar, más tres mesas más en el bar que vamos a abrir en breve, como para ya hacer un salto de categoría importante. Tienen todo lo que sea de calidad, desde el piso específico, las mesas, la altura, la iluminación, los contrastes, todo como para que puedan sentirse como que estamos en Europa. Como en Europa, de calidad. Richard, no sé si mostraste las mesas especiales que tienen con las imágenes de Richard Galín. También hay mesas especiales para entrenamiento. Sí, hay, dentro de lo que es la gama, es muy amplia. Cuando vos estás con una mesa de competición, tiene que tener unos 25 milímetros, 28 milímetros, alguna hasta 30 milímetros de espesor. Todo lo que sea por debajo de eso, se puede usar como entrenamiento, pero no de competición. La pelota pica menos, no es uniforme. Entonces, hay como muchas categorías de mesa. En esta, en particular, tenemos un apoyo muy grande de lo que es la Federación de Guaya de Tenerife de Mesa y la Intendencia de Montevideo, por parte de Jorge Rodríguez, que en un proyecto, o sea, hace muchos años, fueron donadas por China, 500 mesas, que fueron repartidas por un montón de lugares y, bueno, con el proyecto ambicioso que teníamos y demás, pudimos hacernos de las mesas también para poder apoyar eso. Juancho. Ya que estamos. Vamos a hablar con Juancho. ¿Quién es Juancho? Juancho es un jugador de tenis de mesa. Juancho, ¿cómo le va? Bienvenido a día a día. Cuéntame usted, ¿desde hace cuánto juega al tenis de mesa? Me olvidé. ¿Cuánto? Me olvidé. Se olvidó. Y viene todos los días, usted es socio del club, cuéntame un poco. Y vengo hasta que me echa, Damián, cuando me dice, borrate de acá, que no te queremos ver más. Pero bueno, yo intento todas las veces que puedo. ¿Usted es vecino de acá? Vivo cerca. ¿Usted viene muy seguido? ¿Viene dos veces por semana, tres veces por semana? Sí, por semana, sí puede. Ayer hubo una competición, como todos los meses hay por lo general, hay competición sábado y domingo. ¿Usted compitió allá? No, no, no. ¿No pudo competir? No, no, no. ¿Cómo le van las competiciones? Como el carro del chanato, y fuera de concurso. Sí, sí, sí. Mentira, es muy modesto, es muy modesto, es muy modesto, muy modesto. Es bueno, si viniera a jugar las categorías de abajo, hasta podría meter el podio tranquilamente, pero es muy humilde, muy bueno. No me digas. Es tan bueno que cuando el jugador de enfrente es malo, encima cuando cuenta, le regala tantos y todo. No me digas. Sí, sí, sí. De ese tipo de jugadores, de ese tipo de jugadores. Vas a tomar también. Está todo pago. Juancho, le atrevimiento, discúlpeme. ¿Cuántos años tiene usted? No mientas. 70. 70. Pero nadie me ama de 90. No me digas. Sí, sí. Bueno, Juancho, lo dejamos jugando. ¿Cómo está jugando el compañero Ronnie? Ronnie me está pariseando mal. Sí, sí, sí. BTB y MTB. MTM y BTB, hermano. ¿Apostaron algo? Eh, ya me llegó toda la plata. Me ganó todo. Bueno, Juancho, muchas gracias. Muy amable. Bueno, el éxito de Ronnie, evidentemente, ¿verdad? Mira, no te me vayas, que quiero que me cuentes si alguien quiere venir siendo... Bueno, acá tenemos otro que... Amigo, su nombre. Facundo. Míreme la cámara, Facundo. ¿Ustedes cuantos años tiene? Siete. ¿Desde cuándo juega al ping-pong? Desde hace mucho. ¿Desde que nació? Tengo un amigo que le encanta jugar al ping-pong, pero no se anima. ¿Por qué tienen que venir a jugar al ping-pong? ¿Qué te gusta del ping-pong? Es divertido, hay mucha gente para jugar. Ajá. Y también es muy divertido el ping-pong. Escuchame, ¿vos jugás con tu categoría, con niños de siete años o jugás con gente más grande? Con gente más grande y de mi edad. ¿Y cómo te vas con los más grandes? ¿En la edad? A veces. A veces sí. ¿Vos ayer viniste también? ¿Eh? No, no, no. ¿Ayer tampoco vi? No vi, no, no vi. Bueno, pero ¿cómo te van los torneos? ¿Te gusta? ¿Está lindo? Sí. ¿Venís con amigos también? ¿Te invitás a tus amigos? Todavía no. Todavía no. ¿Tienes los amigos del club? ¿Los amigos del club? Sí. Mirá, te estás viendo allá. Te das una invitación para que vengan los amigos, decíles, vengan amigos a jugar a Montevideo Tenis de Mesa. Vengan amigos, vengan a jugar a Montevideo Tenis de Mesa. La invitación está hecha, amigas amigos, pero ¿cómo pueden venir? Mirá, si quieren... Se comunican via WhatsApp o las redes sociales, 097-418-246, en Instagram, Facebook, Montevideo Tenis de Mesa. Tenemos clases todos los días, en la mañana, lunes, mercados y viernes, en la tarde, a partir de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Es muy variado, o sea, más o menos las prácticas son de 90 minutos, donde hacen unos 60 minutos de entrenamiento y una media hora de partidos. En sistema sub y baja, donde tipo los ganadores van todos para un lado y los perdedores van para el otro, entonces eso hace que se mezclen mucho y que se acomoden los niveles. Que muchas veces es lo más divertido, que vos puedas jugar con él y que más o menos puedas jugar. No que la veas pasar ni tampoco hacerlo puesto, ¿no? Pero sí. Te hago una pregunta. ¿Vos sos de Candelones? ¿Sos de la costa? Nosotros, sí, o sea, de Montevideo estamos 8, de Montevideo estamos 8 y después de los 8 sí, ya en la costa de oro. ¿Tenés alguna idea de extender esto para el interior? La idea, si pudiéramos llegar a futuro, como será ambicioso, es tener una sucursal por departamento. Eso vendría a ser como la meca de lo que vendría a ser para nosotros el proyecto. La primera, sin lugar a dudas, es la costa de oro. Nos atomizan todo el tiempo con el tema de, bueno, de si vamos a poner a sucursal o no, porque obviamente como que le queda a la gente lejos para venir. Algunos hacen el esfuerzo igual y vienen, pero otros de verdad se les complica mucho por el tema del horario. Al arrancar allá nosotros, si sabemos lo que es la fuerte carga de niños y todo lo que es en la costa de oro y que no tienen todas las posibilidades que hay acá en Montevideo, o sea, por lo general las cosas funcionan mejor. Entonces, por ese lado es como que es un hecho que la próxima sucursal seguro es en la costa de oro. Así que eso es como algo fijo. Asegurado, compromiso día a día que la próxima... La próxima seguro es la costa de oro. Perfecto. Bueno, además de jugar al tenis de mesa, también tienen un lugar para tomarse algo. Sí, estamos terminando Galpón Bar, es un proyecto que surgió en base de simplemente que pedían una cantina en el club. Y bueno, dada la infraestructura, el tamaño, que yo antiguamente tuve en el negocio gastronómico, que tuve restaurantes antes, dijimos, bueno, ya lo hacemos un poquito más, que no sea solo una cantina. Hacemos un pub con tres mesas, donde la gente pueda venir, comer, tomar algo, disfrutar. Y bueno, que conozca también la parte de tenis de mesa. Es como un híbrido que se comunica entre los dos. Alguien que viene acá a entrenar y que tenga la posibilidad de quedarse, se baña, se queda, se toma una con los amigos. Hoy se ve, salen que viene a comer algo y ve para acá y dice, bueno, mirá qué bueno que está eso y que se pueda enganchar y conocerlo, que muchas veces lo que más cuesta en toda la parte de los deportes chicos es la difusión. Una última, y antes de despedirnos, Richard, ¿te animás? Acá tenemos dos caras muy representativas. Vamos con, háblame de la que fue la mejor paleta de ping-pong o de mes tenis de mesa en 20 años de Uruguay. Sandra Suárez, mi madre. No sé si 20, pero la verdad que fueron muchísimos. Formadora de muchos campeones nacionales, entre ella y Ricardo Dovilioti, que es también lo que fue mi entrenador de selección y un gran referente para mí. Hoy estoy acá gracias a ellos, gracias a la realidad. El tren de mesa me ha dado de todo y, bueno, parte de este proyecto era darle a futuras generaciones lo que no me pudieron dar a mí. Habían ganas, había muchas cosas, pero no había infraestructura, no había posibilidad de meter mucha carga horaria, no había posibilidad de poder desarrollarse para poder ser competitivo. Entonces, nada, sobre todo para el enano, que son como la generación que viene, y todos los demás que puedan tener algo acorde para poder desarrollarlo. Bueno, amigas y amigos, la invitación para que vengan está hecha. No sé si para que el ping-pong sea, o el tenis de mesa, sea motivo de desafío. Tenemos al desafiante que es Ronnie, que estuvo demostrando sus habilidades con Juancho, pero evidentemente es un lugar lindo para venir, para toda la familia, por supuesto, y para que puedan pasar un rato ameno en cualquier día de la semana. ¡Qué divertido! ¡Qué buen plan, ¿no? Ir a jugar un tenis de mesa, te tomás algo rico, compartís con amigos, divertimento asegurado. Muy lindo móvil, gracias, Pablini. Agradecele a toda la barra ahí la buena onda por recibirnos, y Ronnie despegado en tenis de mesa, definitivamente. Sí, campeón, se lo ve con años de experiencia. Pero una cosa nomás, ¿tenés idea si pimpones nada más que coloquial? No sabemos el móvil, capaz que voy y tiro unos giros con Ronnie, o con el miedísimo Richard Galín. ¿Cómo no? Sí, sí. ¿Quién te dice? Nos encantaría que hagan todo su despliegue ahí, demuestran que son grandes deportistas, ambos. Gana por destrozos. No, me quedé pensando si ping-pong le diríamos nosotros los uruguayos nomás, o es eterno. Bueno, amigo, dame un segundo, así lo despedimos a Pablito y ya hablamos. Te mandamos un beso, saludos por ahí, te esperamos acá, y ojalá venga ya sabiendo varios piques para cuando vayamos a jugar nosotros. Gracias por este móvil. Mando a Ronnie, tranquilo. Muy bien. Julito, me decías. No, eso, no, que le preguntara a él si ping-pong le decimos nosotros los uruguayos, o es en realidad una denominación, y después cuando se profesionalizó más, se le puso tenis de mesa como para darle alguna forma, porque ping-pong por ahí se va demasiado coloquial. Obviamente que en las Olimpiadas está la disciplina, así que... Por eso, capaz que el día que empezó a ser como una disciplina olímpica, dije, bueno, ping-pong no, o capaz que solo en Uruguay se conoce como ping-pong, ¿no? Tal cual. La verdad, para mí siempre fue ping-pong, digo, ¿no? Sí, sí, sí.